Vamos a bailar el mediometro, ándale mi mediometro, póngale sabor papá, para quedarte que nada más que la iguana con el famoso mediometro, que baila el mediometro, es el nero, mero, 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 cumbia, mero, sonidero, como dice el pastito Juan mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, puro movimiento. Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Goy, el original de Houston. Como dice el pastito Juan mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, a mediometro. ¡Suscríbete al canal! Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas. 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 Vamos a poner el sabor, mi medio metro, como tú sabes, déjase el sabor Déjase el sabor El paso del mini chavito, medio metro, mini chavito Déjase el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Déjase el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Déjase el sabor La recua, la recua medio metro La recua medio metro Ah, medio metro Abriéntale el sabor, corazón, arregle la buja Abriéntale el sabor Ah, medio metro Vamos a bailar, vamos a bailar Déjase el sabor, mi medio metro Despeítenla, despeítenla Y si hasta creyuda mejor, peítenla Abriéntale el sabor, mi medio metro Déjase el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Estás escuchando puras mezclas Mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy, el original Amén 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 Música 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 Estás escuchando al DJ de la raza, DJ Boy, el original de Houston Música 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 Deja ese sabor, vamos a bailar, vamos a bailarlo Deja ese sabor, la recua, la recua medio metro La recua medio metro, ah medio metro Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar el sabor medio metro Despeinela, despeinela, y si esta creyuda mejor peinela Vamos a bailar el sabor medio metro Deja ese sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Mamá, tú que me hablas? Mamá, tú que me hablas? ¡Gracias! 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 ¡Eso, Tilly! 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 Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Ahí te va la chingón Reventame la pista Suban este mix mi compa Que van a sonar puras rolas A malonas en vivo Mera Paiva, DJ Boy, el masterrón de Houston Vámonos a platinar Suena esa mierda que le gane, le corre maldita, a ver Suena así DJ, por favor Vamos a bailar, vamos a bailar Viva la música sonando Un, dos, tres, cuatro, sona O, dos, tres, cuatro, sona O, dos, tres, cuatro, sona Un, dos, tres, cuatro, sona Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston Zapateale, zapateale, vamos todos a bailar Zapateale, zapateale, vamos todos a bailar Zapateale, zapateale, vamos todos a bailar ¡Zapatea le compá! ¡Zapatea! 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 No, 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 no. Mami, get your hands, 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 get your hands. Estás escuchando al DJ de la Rosa, la DJ Boy, el original de Houston. Diablo, mami. Estás malo, viente como... Estás escuchando al DJ de la Rosa, la DJ Boy, el original de Houston. ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Vamos a bailar! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Chococococ, Master Mix! ¡Chocococ, 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 Master Mix! ¡Chococ, Master Mix! ¡Chocococ, Master Mix! ¡Chocococ, Master Mix! ¡Chococ, Master Mix! ¡Chococ, Master Mix! ¡Chocococ, 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 Master Mix! ¡Chococ, Master Mix! ¡Chococ, Master Mix! ¡Chococ, Master Mix! ¡Chocococ, Master Mix! ¡Chocococ, Master Mix! ¡Chocococ, Master Mix! ¡Chocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ ¡Suscríbete al canal! 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 Suena la copia, es la nueva copia 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 Suena la copia ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tu quiere Mami que tu quiere Mami que tu quiere Mami que tu quiere Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón Pienso uno me la funde Aquí llego tu tiburón Jeja, todo lo que me da la gana Yo hago lo que me da la gana ¡Mueva! 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 ¡Mueva!